Muy bien, entonces, como les estaba diciendo, estamos tratando de ver, hacer un cálculo de cuánto ATP se gasta, ¿de acuerdo? Recuerden que este ATP era el ATP que se usaba para la síntesis de la aminoacil ARNT, ¿no? Entonces este ATP de la síntesis del aminoacil ARNT. Bueno, de ese ATP original, cuando formaba yo el aminoácido unido al ARNT, de ese ATP, recuerden que el ATP tiene dos uniones de alta energía. Una unión de alta energía se perdía en la pirofosfatasa, y la otra unión de alta energía se usa ¿para qué? Para la síntesis de la unión peptídica. ¿Queda claro? ¿Sí? Y eso hay que hacerlo para 100 aminoácidos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Porque hay que unir 100 aminoácidos a los ARNTs. ¿Sí o no? Entonces, para 100 aminoácidos, ¿cuántas uniones de alta energía hay que usar? Entonces, hay que unir a cada aminoácido del ARNT. Entonces, son dos uniones. ¿Sí? Entonces, esto es por 100. ¿Está claro? Entonces, son 200 uniones de alta energía. Y después, el otro paso importante. Entonces, cada aminoacil ARNT que se fabrica. Y después, el otro paso importante, como les dije yo, es la elongación. Esto es en la síntesis de los aminoacil ARNT. ¿Queda claro? Y en la elongación, hay que gastar ¿qué? Hay que gastar 2 GTP por cada aminoácido. Aminoácido. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí? Son prácticamente... Hay que hacerlo 99 veces, en realidad. Yo lo redondeo 100 veces. ¿Sí? Pero la elongación hay que hacerla 99 veces. Elongación por 99 veces. Son 2 GTP. Entonces, lo redondeamos a 100. Entonces, de nuevo, acá, ¿cuánto sale? Son 2 GTP que se transforman. Los GTP se transforman en GDP. Entonces, se gastó, ¿sí? 2 GTP. Se gastaron de nuevo 2 uniones de alta energía. ¿Sí? Porque cada GTP... ¿Eh? Cada GTP tenía 2 uniones de alta energía. Y con el GDP tiene una sola. O sea, se gastó una vez. Pero como se usan 2 GTPs, de nuevo. Y acá, ¿eh? Por 100. Entonces, en total, ¿eh? Se gastaron 200 uniones de alta energía. Y 200 uniones de alta energía. ¿Sí? En total son 400 uniones de alta energía. ¿Está bien? ¿Sí? Lo calculamos en cuanto a uniones de alta energía. Si lo pasamos en cuanto a... A ATPs. ¿Sí? En cuanto a ATP serían... Un ATP... Que pasa a ADP. Ahí tenemos 2 uniones de alta energía. Y acá tenemos 1 unión de alta energía. ¿Sí? Entonces, cada vez que pasamos un ATP a un ADP... Se gasta una unión de alta energía. ¿Queda claro? Entonces, es lo mismo que qué. 400 uniones de alta energía es lo mismo que gastar... 400 ATPs llevados a qué. A ADP. ¿Queda claro? Acá se va un fofco. O sea que es caro fabricar las proteínas. ¿Sí? ¿Sí? Es como gastar... Como les digo, una proteína de 100 aminoácidos... Se gastan 400 ATPs. Aproximadamente, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, sí. Muy bien. Entonces, eso es lo primero que tienen que saber. ¿Sí? Que energéticamente es muy costosa la fabricación de proteínas. Y después, bueno, hay detalles que... Podemos seguir analizando. ¿Sí? ¿Qué es lo más preguntado de síntesis de proteínas? Bueno, lo más preguntado de síntesis de proteínas en general... Que son cosas importantes... ¿Eh? No olvidarse de qué. De las enzimas. Enzimas. ¿Eh? Una traducción. De cada enzima a saber su función. La primera, la aminoacil ARNT sintetasa. ¿Sí? La peptidil transferasa. La translocasa. Y el factor de elongación 2. O, E, F, T, U. O, F, E, T, U, lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esas son... Tienen que saber estas cuatro enzimas. Y tienen que saber la función. ¿Eh? Como ven, todo se hace muy largo para explicarlo. Si quiero que lo... Más o menos lo entiendan, el tema. ¿Eh? Porque recuerden. Yo... La filosofía de estas clases es... Entender para poder estudiar. Esa es la filosofía. Que... Yo me di cuenta que si no entendía... Por lo menos yo, ¿no? Es una experiencia personal. Si yo no entiendo, no puedo estudiar. Me bloqueo completamente. Tengo que poder entender. O lo entiendo solo. O... Tengo que recurrir a alguien que... Sepa más que yo. Que entienda más. Y que me pueda ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, son los dos caminos. O hago el esfuerzo de hacerlo solo. O... Busco ayuda. Las dos cosas... ¿Eh? Hay veces que... No tenemos a mano a alguien que nos ayude. Bueno, y otras veces... Sí. Entonces... Esta frase de entender para poder ayudar... Bueno, la aprendí de un profesor de YouTube. ¿Sí? Que... No sé cómo fue que llegué a esa... A conocerlo a este profesor. Y bueno, me gustaron mucho sus clases. Creo que es hindú. Se llama Najep. Tiene un canal de YouTube. ¿Sí? Doctor Najep. Y bueno, él me enseñó a... Bueno, aprendí a... Este... Entender muchas cosas que me complicaban... Este... Con él. ¿No? Y él tenía esta filosofía. ¿Eh? Poder entender para poder estudiar. ¿Sí? Entonces, este... La aminoaciela de RNT sintetasa. ¿Eh? Después... Recuerden. Una vez que estudian y entienden el tema... Tienen que hacer su resumen. El resumen puede ser en forma de cuadros. Cuadros sinópticos. Mapas mentales. ¿Sí? ¿Queda claro? Un mapa mental hay que hacer dibujos. Hay que poner fotitos. Hay que relacionar todo. Bueno. Fíjense. Hay muchos sitios en internet que ayudan a hacer mapas conceptuales. El mapa conceptual es mucho más resumido. Un mapa mental tiene mucho más información. El mapa conceptual es mucho más resumido. Un cuadro es más resumido aún. ¿Sí? Pero bueno. Aprendan, ¿no? A sintetizar. La aminoaciela de RNT sintetasa. ¿Qué función tiene? Tiene dos funciones. Acuérdense. ¿Sí? Primero activar el aminoácido. ¿Sí? ¿Cómo lo activa el aminoácido? Uniendo el ATP con el aminoácido. Y luego la síntesis del aminoacil a RNT. ¿Cómo lo hace eso? Uniendo el aminoácido que está unido a la AMP. El aminoácido que ya está activado. Lo une a la RNT de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces el aminoacil a RNT sintetasa. ¿Cuál es el resultado? Es la enzima. ¿Sí? Que me sintetiza. ¿Qué? Acá está el aminoácido, ¿no? Me sintetiza el aminoácido unido a la RNT. ¿Estamos? El aminoacil a RNT. Por eso llama aminoacil a RNT sintetasa. La peptidil transferasa también. Dos funciones. Primero. ¿Sí? Formación de la unión peptídica. Unión peptídica. Y la segunda. O sea. Era cuando transfería el péptido. La transferencia. Esa transferencia se hace gracias a que puede formar la unión peptídica. ¿Se aclaró? Y la segunda es la función de liberación. La llamo yo. No sé cómo la llamarán en el apunte. Creo que también, ¿no? Liberación. Que es una función hidrolasa. Que es cuando libera al péptido. Libera al proteína. A la proteína. A la translocasa. Recuerden que es una GTPasa. Y el proceso. Su función es la translocación. Que es cuando el ARN mensajero se mueve una posición. ¿Sí? El factor de elongación 2. También es una GTPasa. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Transporte del aminoacil ARNT. Transporte y entrada, pongamos. Que es cuando hace que encaje el ARNT con entrada. Unión. O encaje, no sé. Unión, codón, anticodón. Bueno, ¿sí? Obviamente, hay muchas más cosas para entender. Obviamente, una de las cosas que también se preguntan es, recuerden, codón de iniciación. Obviamente, es el AUG. ¿Sí? ¿Queda claro? Y era el que me daba, ¿se acuerdan? El marco de lectura. Marco de lectura. Del cual iba a depender toda la síntesis. ¿Sí? Codón de stop. Recuerden que acá se une, ¿qué? El ARNT. Que lleva metionina. En los eucariontes. Eucariontes. En cambio, formilmetionina. FMET se llama. ¿Sí? Formilmetionina. Eran los procariontes. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué otra cosa más se tenían que acordar de esto? Que el AUG, había en eucariontes, un modelo, ¿se acuerdan? Modelo de emparejamiento. Perdón. Modelo de selección en los eucariontes. Modelo de selección, que era cómo se buscaba el AUG para que se uniera al sitio P. ¿Se acuerdan? El sitio P, cómo se seleccionaba para que enganchara con el AUG. Quedará ahí. Y en procariontes era el modelo de emparejamiento. Procariontes. Ahí escribió otra vez procariontes. Procariontes. Modelo de emparejamiento. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. ¿El codón stop? Una cosa que es muy, muy preguntada. El codón stop. ¿Es reconocido por aminoacil ARNT? No. ¿El codón stop solamente es reconocido por quién? ¿Por quién es reconocido el codón stop? Por el factor de terminación. Claro. Ahí está. Solamente por el factor de terminación. Esto lo preguntan montones de veces. ¿Sí? El codón stop, y siempre hay gente que cae. El codón stop, recuerden, no es reconocido por ninguna aminoacil ARNT. El codón stop no codifica aminoácil ARNT. No codifica aminoácil ARNT. ¿Sí? No codifica aminoácil ARNT. Entonces es reconocido por el factor de terminación. Y recuerden, el factor de terminación es el que activa la liberación, ¿no? La función hidrolasa. Bueno, chicos, podríamos seguir horas y horas hablando de esto. Hay cosas muy, muy interesantes. A ver, una de las últimas cosas que les voy a contar es, ¿se acuerdan que habíamos visto que, acá teníamos el código genético? Hay tantas cosas para hablar de traducción que es infinito. Ustedes vayan a su apunte y ahí van a tener algo bien acotado. Creo que he dado lo más importante. Faltan cosas. ¿Sí? Faltan. Hay cosas. Lo vemos después. Como les decía, ¿se acuerdan que había codones sinónimos? Y que los codones sinónimos se caracterizaban porque, en general, todos los codones sinónimos tienen la primera y la segunda posición iguales. Y la cuarta cambia. Entonces, a la lina, por ejemplo, solamente necesitaría GC para codificar a la lina. Porque después puede ser cualquiera de las otras cuatro. La otra no me importa. Puede ser cualquiera. Igual balina. Balina. ¿Sí? GU codifica balina. Y la otra puede ser cualquiera de las cuatro. No importa cuál sea. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es eso? Y que hablábamos que una de las teorías es que originalmente teníamos un código de dos letras. Bueno, eso es por lo siguiente. Hay una razón física para esto. Cuando la ARNT, ¿sí? A ver, pongamos este primero o el segundo. Cuando la ARNT se engancha al anticodón, hay un fenómeno que se llama wobbling. ¿Sí? ¿Qué son los wobbling? ¿Vieron esos payasos? Bueno, creo que no se usan más. Bueno, antes venían unas cosas para inflar. Que tenían un peso abajo y que uno les pegaba y que hacía el wobbling. ¿Sí? Se movía para allá y volvía. Y si se movía para allá, volvía para acá. O sea, siempre vuelve al centro. Pero se mueve. ¿Queda claro? Eso es wobbling. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo la subunidad menor y la subunidad mayor, y tengo los codones, y viene la ARNT, supongamos que este es el anticodón, ¿sí? Y viene la ARNT, supongamos un anticodón como los que describimos antes, ¿qué sé yo? G-U, G-U, G-U-C, por ejemplo. Y acá va a ser el anticodón, va a ser C-A-G. ¿Está? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es este fenómeno del wobbling de la ARNT? El ARNT, por una cuestión estructural de cómo es el brazo del anticodón, y supongo que será también del sitio donde engancha la ARNT, se unen, se forman bien los puentes de hidrógeno entre las dos primeras posiciones. Pero la última posición es como que queda más alejado. A ver si lo voy a exagerar, ¿eh? Lo exagero, así lo entienden. Esta última posición es como que queda más lejos. ¿Ven? Esperen que le cambio el color, ¿ven? Entonces, al quedar más lejos, ¿sí? La unión no es tan importante, no es tan fuerte como las dos primeras posiciones. Entonces, esto se bambolea. Va para un lado y va para el otro. Entonces, las dos primeras posiciones son las más importantes y las que se enganchan bien. Por eso, ¿sí? Es como que esto apareció después. Se empezó a aprovechar después, evolutivamente. Entonces, las dos primeras posiciones son las que verdaderamente, ¿sí? Se enganchan fuertemente y se unen. Y la tercera posición es menos importante. ¿Queda claro? Es importante, pero es menos importante. Y a ese proceso se lo llama wobbling, ¿sí? Porque el ARNT es como que se balancea ahí. ¿Se entiende? Bueno, eso explica el por qué tenemos codones, ¿sí? Sinónimos. Y por qué esa tercera letra, esa tercera posición apareció después. Y por qué es menos importante. ¿Ya aclaró? ¿Se entendió? Bueno, después hay muchas cosas, ¿no? Hay toxinas. Por ahí el apunte habla. Por ejemplo, hay una toxina de un hongo que afecta la síntesis de proteínas. ¿Saben cuál es el hongo? Ya lo van a ver en la facultad más adelante. Los que sigan medicina, los que sigan farmacia, bioquímica. ¿Alguien sabe? Amanitafaloides, ¿sí? Es un hongo muy, muy tóxico. Y los hongos tóxicos en general, ¿sí? Tienen como un velo acá. Y tienen como una cúpula acá, ¿eh? No importa. A veces esto queda tapado por la tierra. Entonces la gente, ¿sí? La gente, hasta por ahí hasta los que saben, a veces no lo ven. El hongo tiene todo un micelio, ¿sí? Que se expande. Entonces los hongos tóxicos tienen que tener. Tienen el sombrero, pero tienen como un velo acá. Y tienen que tener también esta cúpula acá que tienen, que también lo rodea. ¿Sí? Entonces los hongos que son tóxicos tienen las dos cosas en general. Así que ojo, ¿eh? Bueno, la amanitafaloides, ahora les pongo una foto. Es un hongo muy tóxico y tiene una toxina que, ¿sí? Tiene que ver con la síntesis de proteínas. Porque esto es para relacionar, ¿no? Para que relacionen transcripción con traducción. ¿Por qué se detiene la síntesis de proteínas? Porque este hongo es muy tóxico porque tiene una toxina que impide la transcripción y es un inhibidor de la ARN polimerasa 2. Entonces la ARN polimerasa 2, ¿se acuerdan? Hacía transcripción de quién? Hacía transcripción de los ARN mensajeros. Entonces, si no hay ARN mensajeros, ¿qué no va a haber? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto era en eucariontes. ¿Sí? Si no hay ARN polimerasa 2, no hay transcripción, no hay formación de ARN mensajeros. Si no hay ARN mensajeros, ¿no hay qué? No hay traducción y no hay proteínas. Entonces es un hongo muy tóxico. A ver si les muestro una fotito. Si lo ven. Bueno, estaba pidiendo para comprarme algo. No sé si me van a regalar algo por el día del padre. Son cosas. Miren, todo esto va a quedar en la grabación. ¿Ven? Por eso no quiero grabar cosas. Bueno, entonces a ver, pongamos el nombre. Amanita. ¿Sí? Paloides. ¿Ven? Acá está. Entonces les muestro el hongo. Este es el hongo que no tienen que agarrar. ¿Queda claro? ¿Sí? Es un hongo que está en todos lados. ¿Ven? Las fotos. Acá hay una buena foto. Entonces este es el hongo. ¿Ven qué tiene? Tiene como un... Ahora les paso el nombre. Tiene como un velo acá. Tiene el sombrero. ¿Ven? Y tiene esta parte. Ahora no me acuerdo los nombres. Soy un biólogo de pacotilla. Se me olvida todo. Entonces ese es el hongo que no tienen que agarrar. Manita faloide. Hongo de la muerte. Oronja mortal. Cicuta verde. Bueno. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ahí les conté. Pueden buscarlo. Es interesante. Muy, muy, muy tóxico. ¿Está claro? Bueno. Bueno, ¿ven? Hay varios ejemplares jóvenes, ejemplares viejos. Por ahí la gente. ¿Ven? ¿Ven? Este está eclosionando. Y a medida que va envejeciendo va cambiando. Entonces uno al principio no se ve bien el velo. Entonces uno lo agarra y... Entonces es muy jorobado. Como le digo, hasta los expertos pueden equivocarse. ¿Queda claro? Bueno, después esto lo van a ver. ¿Ven? Hay en algunos países donde hay toda una cultura de buscar hongos. ¿Ven? Está prohibido. ¿Ven? Acá dice, resulta el bloqueo de la ARN polimerasa 2. Entonces si no funciona la ARN polimerasa 2, no tengo ARN mensajero. Si no tengo ARN mensajeros, en eucariontes, ¿no? No voy a tener síntesis de proteínas. Bueno. ¿Listo? ¿Les interesó el tema? ¿Sí o no? ¿Es tóxico comerlo? ¿Tocarlo? No sé, no estoy seguro. Pero... Porque se tiene que absorber la toxina. ¿Sí? Supongo que tocarlo, no. Pero comerlo, sí. Seguro. A ver si dice algo. Bueno, después habría que buscar una otra fuente que no sea la Wikipedia, pero... Es rápido para... ¿Sí? Entonces... Y bueno, hay hongos... Y después hay otros hongos tóxicos, ¿no? También. Pero bueno, este se los comenté porque indirectamente está relacionado con la síntesis de proteínas, ¿no? Indirectamente les digo porque, bueno, es un hongo que afecta, como les digo, la ARN polimerasa 2, ¿sí? Recuerden que la ARN polimerasa 2 es la que sí hace síntesis de ARN mensajeros. No tengo ARN mensajeros, no tengo traducción. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Dejamos acá. Hay más cosas, ¿sí? Pero bueno, ya estamos cansados todos, creo. ¿Sí? Se hace largo. La próxima clase, entonces, pensaba dar síntesis de ADN, ¿sí? La próxima clase vamos a dar síntesis de ADN. Y dejamos la regulación para el final. ¿Está? ¿Dudas? Más allá de... ¿Vayan? Sin dudas. Muy bien. Vayan haciéndose un cuadro, ¿sí? Mi recomendación es lo siguiente. Basado en mi experiencia. Vayan haciéndose un cuadro donde tengan en cuenta ADN, ARN, proteína. Acá tenemos todos los tipos de ARN, ¿no? ARN mensajero, ribosomal, de transferencia, pequeños nucleares y todo lo demás. Obviamente que el que va a sufrir traducción va a ser el ARN mensajero. Pero también tenemos, como les digo, ARN ribosomales, ARN de transferencia y demás. Vayan haciéndose un cuadro donde vamos a tener, obviamente, para el ADN, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la replicación. Que es lo que vamos a ver la próxima clase. Para el ARN, todos los ARN, ¿qué vimos? Vimos transcripción. Y para la proteína, ¿qué vamos a ver? Bueno, lo que acabamos de ver de hoy. Traducción. Entonces vayan haciéndose un cuadro donde tengan todo esto integrado. ¿Queda claro? Recuerden que una de las cosas que más se confunden, ¿sí? Sobre todo cuando uno lo estudia al principio, ¿no? Yo estoy hablando de gente que lo ve por primera vez, ¿sí? Se confunden mucho. Porque los términos son parecidos. Pero en realidad los procesos son muy diferentes. Entonces hay que tener muy, muy en claro que replicación, ¿sí? Es diferente de transcripción, diferente de traducción. Y entre ellos también son diferentes, ¿no? Replicación y... Y que utilizan diferentes enzimas, ¿sí? Obviamente la transcripción, ¿qué utiliza? Utiliza ARN polimerasas. ¿Sí? La replicación, ¿qué utiliza? ADN polimerasas. ¿Qué aclaró? Y bueno, acabamos de ver todas las enzimas que se usan en la traducción. Entonces, vayan tratando de hacer un cuadro integrador. Obviamente lo vamos a terminar después. Yo voy a tratar de armarlo también, ¿sí? Para que lo tengan y puedan estudiar. Donde tengamos todos los procesos y cómo se integra todo. ¿Queda claro? ¿Sí? Ese cuadro, obviamente ustedes van a tener tres grandes divisiones, ¿no? Replicación, transcripción, traducción. Es fundamental hacer este cuadro. ¿Queda claro? Y ir resumiendo las características de cada uno de sus procesos. Características, si son anabólicos, catabólicos, lo que fuera, qué enzimas usan. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de estos procesos? ¿Qué aclaró? ¿Sí, chicos? Muy importante. Hagan este cuadro, ¿eh? Replicación, transcripción, traducción. Van a ver que utilizan diferentes enzimas, que utilizan diferentes señales. ¿Sí? Trabajan sobre diferentes sustratos. Obviamente la replicación, ¿qué necesita? ADN. ¿Sí? Para hacer copias de sí mismo. La transcripción, ¿qué necesita? ADN, para poder hacer, ¿qué? Los ARNs. La traducción, ¿qué necesita? Los ARNs, para poder hacer la proteína. ¿Queda claro? ¿Sí? El ADN, acá si quieren lo hacemos así. El ADN, para hacer más ADN. La transcripción, a partir del ADN, obtener ARN. Y la traducción, a partir de los ARNs, obtener proteínas. ¿Está bien? ¿Sí, chicos? Poner las enzimas, ¿eh? Que es lo básico, la replicación. Usa ADN polimerasas. La traducción, la transcripción, perdón. Utiliza ARN polimerasas. Y la traducción, bueno, todas las que vimos. ¿Sí? Aminoacila ARN-T sintetasa, peptidiltransferasa, translocasa, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, chicos, no los hincho más. Nos vemos el martes. Estudien. ¿Listo? ¿Listo? Chao. Cuídense ustedes también. Pásenla bien. Si tienen la suerte de tener a sus padres, salúdenlos. Bueno, chicos, nos vemos. Chao. Chao.